Acá tenemos otro tipo de resistencia que es completamente cerrada, como vemos no tiene el sensor de temperatura. Esta resistencia tiene el mismo valor que la medida anteriormente, su forma es muy parecida, pero se usan con lavarropas que tengan control electromecánico, es decir, un programador a levas, un timer, como normalmente decimos. Esta resistencia va a estar manejada por un termostato, acá tenemos ni más ni menos ni menos termostato, tenemos un capilar por donde circula un gas que se dilata a mayor temperatura, se contrae a menor temperatura moviendo unos contactos dentro del termostato. Esto está en contacto con el agua, con una junta, es decir, esto va a la cuba de lavarropas y sensa directamente la temperatura. ¿Qué hace? En el momento en que llega al punto donde está programado, en el timer, que en ese punto empiece a calentar el agua, ¿qué va a pasar? Si está seleccionado frío, es decir, si no tiene seleccionada temperatura, directamente cuando, vamos a prender el test, directamente cuando envíe la señal al termostato, para que de acá mande a la resistencia a calentar el agua, si no está seleccionada temperatura, se va a poner, va a trabajar el contacto 1 con el 2, va a mandar continuidad acá. ¿Y qué va a hacer? Va a mandar, esta señal la va a mandar al motor del timer, es decir, que este punto lo va a saltear y el timer va a seguir accionando y va a seguir el tiempo de lavado normal. Si nosotros tenemos seleccionada temperatura, sentimos el ruidito del termostato cuando actuó, nosotros, esa señal, vamos a tener continuidad en la otra, en el otro terminal, acá ya no tenemos continuidad, es decir, que no va a pasar directamente el motor del timer y vamos a tener que esperar que caliente el agua, ¿el timer qué va a hacer? Se va a detener, es decir, no le va a llegar corriente al motor del timer, se detiene y hasta que no llegue a la temperatura, por nosotros seleccionadas, que cuando llegue a la temperatura va a interrumpir la señal acá y va a mandar, va a mandar señal al terminal que va al motor del timer. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos una situación que muchas veces llega a una confusión. Si, nosotros dice, uuuh, no funciona el timer, se rompe el timer, ¿por qué y por qué lava un ratito y no lava más? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos rota la resistencia de calentamiento, se quemó, entonces, ¿qué nos va a suceder? No va a llegar nunca a la temperatura, entonces, el lavarropa va a estar lavando siempre en el mismo lugar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a un reclamo, por un reclamo de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es ver a dónde sigue, no avanza, en qué punto, el cliente nos indica que no avanza y si vemos seleccionar la temperatura, la ponemos en cero. ¿Eh? La ponemos en cero y vemos que muy probablemente ahí el timer sigue a su funcionamiento normal. Entonces, si quiere decir que el problema está en la resistencia, puede estar también en el, en el, en este termostato, ¿eh? Bueno, y bueno, y también como en el caso anterior, tiene un termostato de seguridad, ¿eh? Por las dudas que este falla, suele ser, que suele pasar muy saído, que por ahí no corta, ¿eh? Queda conectada permanentemente la resistencia y hasta que este no, no, no corte, no va a dejar de lavar en ese punto, ¿eh? Normalmente, cuando tenemos, cuando tenemos un termostato, ponemos, el termostato de seguridad va a ser normal abierto. ¿Qué hace entonces? Cuando llega a los 90 grados se cierra y nos envía la señal al, al, al motor del timer. Entonces ahí en ese punto, el, el timer va a seguir funcionando y va a sacar del punto del calentamiento del agua al lavarropas, ¿eh? Sin ninguna duda que si tenemos ropa muy fina o muy delicada, a 90 grados la vamos a destruir y posiblemente nos llaman porque le está quemando toda la ropa, ¿eh? Eh, entonces, esa, acá vemos un cierto cúmulo de fallas que podrían estar dados por estos componentes y que son muy útiles. ¿Qué pasa si tuviera un cambio de control? ¿Qué pasa si tuviera un cambio de control? ¿No lo tenemos que acompañar? ¿No?